hola hola amigas y amigos bienvenidos a un tour por mi mesa de maquillaje y arreglo personal esta fue la mesa que yo encargué en amazon y la obtuve por el precio de 75 dólares la silla la compré en rose por el precio de 55 dólares estos cabeteros pequeños los conseguí en walmart por el precio de 6 dólares y el cabetero más grandecito también en walmart por el precio de 10 dólares el espejo es de amazon y me costó 80 dólares este es el precio de los contenedores que están en mi mesa de maquillaje y arreglo personal y pues el precio de la mesa la silla y el espejo para que ustedes más o menos se den una idea de cuánto estuve gastando para poder armar mi mesa así que el día de hoy les voy a dar un pequeño tour de cómo organice todas mis cosas en mi mesa de maquillaje y arreglo personal también los invito a suscribirse si todavía no se han suscrito dejen su like desde ya en este vídeo y déjenme contarles algo muy curioso de esta mesa y es que juanito se tardó casi tres horas armando esa mesa no porque sea una mesa grande porque no pues es una mesa pequeña con dos gavetas muy sencilla se ve a simple vista muy sencilla pero en realidad sí fue difícil armarla especialmente porque todas las instrucciones para poder armar la mesa pieza por pieza venía en chino entonces ya comprenderán el coraje que pasó juanito para los que son nuevos y no pasó mucho coraje casi tres horas armando la mesa pero bueno aquí está por fin el tour por mi mesa así que espero que les guste mucho este vídeo espero que lo disfruten y pues también quiero mencionar que yo no soy una youtuber de maquillaje así que yo nada más tengo aquí las cosas que yo utilizo para maquillarme obviamente no son muchas son pocas ya que yo sólo estoy o sea sólo estoy guardando las cosas que yo realmente necesito y las que no uso pues yo las regalo o las dono o pues algunas que ya vencieron tuve que tirarlas porque ya estuve limpiando nada más dejé lo que yo realmente uso y utilizo para no pues coleccionar cosas que en verdad quizás nunca vaya a usar así que ahora sí sin más comencemos con el vídeo así que amigas y amigos hoy no voy a estar saliendo en este vídeo pues porque aquí todo se trata de la mesa de maquillaje ahí pueden ver mi silla esa silla yo la conseguí en road por el precio de 55 dólares y pues aquí tenemos la mesa que como ya saben esta mesa yo la conseguí en amazon por el precio de 75 dólares esta mesa no tiene cajones y tiene nada abajo interesante lo único que tiene son estas dos gavetas y en esta primera gaveta yo estoy colocando mi plancha de pelo mi encolachadora algunos ganchos una cola la diadema con la que yo me aparto mi pelo para maquillarme mi peine el peine de lía y pues otro cepillo también yo estoy guardando en esta gaveta ya que como les digo yo no tengo mucho maquillaje solamente lo esencial y lo que verdaderamente utilizo así que no tengo tanto maquillaje como para llenar estas dos gavetas así que dijo que ella es mi mesa de maquillaje y aparte de todo arreglo personal entonces para que estas cositas no anden separadas las estuve dejando en esta gaveta en la otra gaveta tengo esto si a mí me encanta coleccionarlos ya ustedes saben yo soy amante de los aretes entonces aquí tengo toda mi colección de aretes que son más de 50 pares de aretes y yo lo guardo en esta bolsita para que no se me dañen unos con otros y pues así se mantengan en su forma original se mantengan bonitos no se dañen y pues esto es nada más lo que estoy guardando en esta gaveta y algunos relojes míos y otros relojes de juan y por aquí amigas y amigos estoy guardando todos mis perfumes mis cremas a estas son mascarillas para la cara desodorante algunas cosas para el pelo y pues solamente eso estoy poniendo arriba del crevetero solamente sus cositas son los que yo utilizo con estos son los únicos dos perfumes que yo tengo de estos son los únicos dos listo también estos tres desodorantes dos mascarillas que ambas me han llegado en la caja de boxycharm esta fue la que me llegó este mes al final del vídeo les voy a estar mostrando todas las cositas que me llegaron en boxycharm para que ustedes puedan ver por acá tengo mis spray que ustedes ya vieron lo estuve comprando en victoria secret aún así esta es una crema hidratante para la cara este como es el revetero más grande en esta primera gaveta tengo mis sombras nada más tengo estas tres cuatro paletas de sombras y esta que es individual es de la marca l'oreal esta que es de maybelline me encantan estos colores están súper bonitos este es un espejito es un espejo con este mensaje que realmente no sé que se dice pero me vale no me importa y esta paleta que fue la que me vino el mes pasado en la cajita de boxycharm esta paleta de NYX que le voy a estar haciendo un arreglate conmigo con ella y esta paleta de maybelline nada más esas son las paletas que yo estoy utilizando por el momento por eso son las únicas que conservo solamente cosas que realmente estoy utilizando o que voy a utilizar este me acaba de llegar también en la cajita de boxycharm de este mes que son los polvos translúcidos de beca y estoy utilizando este bronzer de esta marca es muy bueno realmente a mí me encanta lo amo y estoy utilizando este minador de él mis polvos que utilizo son estos de fit me y apenas voy a utilizar esta paleta de contornos de wet and white y pues por aquí tengo algunas toallitas desmaquillantes y pues ya saben estas me vinieron a la cajita de boxycharm de casi no las termino y pues estas zonas que yo normalmente compro ya sea en walmart, en walgreens o pues en cualquier lugar que estén disponidos ok seguimos con esta gaveta de abajo yo tengo todas mis esponjitas para difuminar tengo algunas pestañas que estoy aprendiendo a utilizarlas y pues por aquí tengo unos hisopos nosotros les decimos hisopos algunos rastrillos, esta para depilar la nariz, pinzas para uñas, este sacapunta para lápiz de cejas o de delinear o pues como sea yo me lavo, me hago mi limpieza facial y eso es solamente lo que yo tengo en este gavetero de aquí que ya saben que lo compré en walmart este es un gavetero mediano por el precio de 10 dólares ahí está mi espejo, ustedes ya saben que mi espejo tiene 3 intensidades de luz perdón, si tiene 3 intensidades de luz, esa es la luz blanca esa es otra luz blanca pero entre blanco y amarillo, realmente así lo veo yo y pues esa es la luz amarilla y aquí se le cambia la intensidad de luz y de ahí también se apaga y lo vamos a dejar encendido para que de luz y pues en este otro gavetero de aquí, estos son dos gaveteros estos son dos gaveteros del tamaño pequeño que estos yo los conseguí en walmart por el precio de 6 dólares y este espejo yo lo utilizo pues cuando quiero hacerme como maquillaje más de cerca como decir, delinearme las cejas o hacerme algún delineado pues que me quede más cerca de mi cara para observar mejor siempre lo mantengo ahí pues para cuando yo lo llegue al gavetero en esta parte de aquí, en esta parte de aquí tengo esmaltes la verdad casi siempre lo utilizo como colores bien naturales como este que traigo ahorita que ya se me está quitando que es como con cachitas por acá tengo mi brochita, este es un vaso de vidrio y pues aquí las estuve poniendo porque tenía otro que es especialmente para poner brochas pero como tengo poquitas se veían bien feas el contenedor era un poquito grande y pues se veían como raras entonces por ejemplo las cosas que en este vasito estas son unas de las brochas, como las brochas más finitas para sombras, para iluminador y así y por acá tengo las brochas más gruesas con las que me aplico el blush, los polvos, iluminador o contorno y pues nada más estas son las brochas que yo utilizo estas si las utilizo exactamente todas, todas todas las utilizo por eso las tengo ahí ya les dije yo solamente voy a tener cosas que realmente utilice en esta primer gaveta lo único que tengo son las bases que yo estoy utilizando esta no me gusta mucho pero pues les sigo dando una oportunidad a ver que tal solo la he usado una vez voy a seguirla usando a ver si me acostumbro que es la Fit Me de Maybelline en el tono 230 y esta si esta definitivamente es mi base preferida, es de Stan Malkat y esta es el Tan 05 es el color de esta base, es mate y es velvet y es súper linda, me encanta como queda y esta si ustedes saben que yo la utilizo solamente cuando quiero hacer mi maquillaje rápido porque esta es súper fácil de difuminar, esta es de la Fit Me de Maybelline y es en barra y es el tono 235 ok solamente son esas tres bases que yo utilizo y por aquí si tengo estos y por aquí tengo estas máscaras de pestañas que yo son las que utilizo es esta de Maybelline y esta de Revlon y esta apenas me acaba de llegar en la cajita de Boxycharm de este mes que es de Spark y pues la voy a probar, aún no lo he probado pero según lo que han dicho pues es súper buena tengo estos correctores que son los únicos que yo utilizo este de Maybelline y este también es de Maybelline y este que apenas lo voy a probar que es también de Maybelline de la Fit Me y este es como fijador para cejas para que tus cejas no se muevan y se queden en cualquier lugar este delineador de ELF es el único que yo utilizo, es el único que me ha gustado hasta el momento por aquí tengo las cosas con las que yo me hago las cejas estos son los únicos tres productos que yo he probado para hacerme las cejas y los tres son de Anastasia este es el lápiz, este es la crema de Anastasia para hacerse las cejas y este también es como un lápiz pero pues mucho más fino y pues no necesito sacarle punta y con este es el que yo me hago mis cejas y es lo único que tengo aquí en esta gavetita y en esta otra gavetita tengo mis primers este es de ELF, este es de Revlon y es también iluminador este es primer y deshidratante y pues es que me acaba de llegar en la cajita de Boxycharm realmente todavía no sé para qué es, ahí díganme ustedes en los comentarios si ustedes saben para qué es esto estoy esperando que venga Juan para que me lo traduzca porque ya saben que yo no sé hablar inglés y ese también me llegó en la cajita de Boxycharm de este mes que pues es que es como también un iluminador y puedes ponerlo antes del maquillaje igual lo puedes usar con o sin maquillaje y ahora sí pasamos al siguiente gavetero, este es el gavetero de mis labiales ya saben ustedes que a mí me encantan los labiales en esta gavetita tengo los que más uso, los que más me gustan en esta gavetita tengo puros labiales de NYX que fueron un paquete que yo compré súper grande es de donde venden varios colores, en esta de aquí abajo tengo los que casi no me gustan de un 100% me gustan un 50% así que vamos a comenzar con estos que son mis preferidos, todos los labiales que están aquí son mis preferidos voy a comenzar con estos que son de NYX, están súper lindos, son mate pero no secan, se salen pero quedan súper lindos, no importa que se salgan, te lo vuelves a aplicar están súper bonitos y son en barra, son labiales en barra y apenas los estoy usando pero me encantan, me súper encantan por acá tengo dos chapstick para hidratarme mis labios tengo de ELF, tengo este, les voy a mostrar los de ELF que yo tengo ok, los de ELF que yo tengo que son mis preferidos son estos tengo, este es en rosadito, este es en rosadito, este es en rojo vino, este es un cafecito y este es un rosado fucia pero están súper hermosos, de verdad que sí, me encantan, me encantan como quedan súper recomendadísimos y eso los pueden encontrar a 5 dólares en Walmart y pues después de eso, lo que también me encantan aún más, son los de Anastasia son los de Anastasia y son estos que yo utilizo de Anastasia que es un color cafecito, un rojo, un rosado y pues un rosado como clavellino y esos son mis preferidos de Anastasia, amigas y amigos, estos están en el cajoncito este que son mis labiales preferidos y este también, solo lo he usado una vez y nada más para probarlo y es de NYX y es de NYX y es un color súper hermoso y por eso le tengo la gaveta de los que me gustan porque realmente si me gustan, están muy bonitos, los voy a volver a guardar esta fue la gaveta de mis labiales preferidos ahora vienen estos labiales que todos, todos son de NYX, son mate y son cremosos y también me encantan, solo que estos vienen en tamaño súper pequeño porque estos son como muestras y pues como dejé, eran como cuarenta y tantos colores y nada más dejé los que realmente me gustan y los que no me gustan pues los doné, así que los regalé, los doné, así que solamente me quedé con ellos ya que yo no los voy a usar pues que alguien más los use ¿no? y aquí están mis labiales que no son mis preferidos pero que pues también están bien pero no es que me gusten mucho como les digo de un 100% me gusta un 50% y igual si los uso pero no los uso muy seguido así que los dejé aquí que es este de ELF, es un color cafecito que realmente no me gusta como me queda, no se porque me lo compré este de Kylie Jenner que yo lo compré para probarlo pero elegí un color equivocado este de ELF que es un gloss pero a mí no me gustan los gloss este de Kylie que realmente lo que no me gusta de estos de Kylie, aparte de no gustarme el color de este no me gusta la textura que tienen porque se salen de los labios y pues no secan mate mate, no se ven tan mate y por eso es que no me gustan mucho y este que es de Ofra que me lo acaban de enviar y simple y sencillamente no me gusta porque no es mate este es como gloss, queda como con brillitos y por eso no me gustan y este es de Maybelline pero estos son súper pegajosos cuando te los acabas de aplicar y por esas razones que no me gusta tanto y este es de Revlon y este es súper cremosito pero no seca 100% siempre se sale de los labios y por eso es como les digo de un 100% estos nada más me gustan un 50% Amigos, estas fueron las cositas que me llegaron en la cajita de Boxy Charm de este mes de Agosto fueron estos polvos de Becca, son polvos translúcidos esta que es una mascarilla para la hidratante, para la cara este que como les digo todavía no se que es, estoy averiguando a ver en que se utiliza y este que es, es un iluminador que lo puedes aplicar con o sin maquillaje y este que es una máscara para pestañas que estoy súper loca por probarlas y mis productos preferidos de esta cajita de Boxy Charm solamente fueron los polvos de Becca y la máscara para pestañas definitivamente estos dos fueron mis preferidos de la cajita de Boxy Charm de este mes así que como esta ocasión no les voy a hacer maquillaje con la cajita de Boxy Charm por eso se los estoy mostrando así nada más y pues nada más eso fue lo que llevo este mes y pues eso fue todo, eso es todo lo que yo tengo de maquillaje como les digo no tengo mucho nada más pues lo que yo realmente utilizo espero que les haya gustado mucho mi video suscríbanse, los invito a suscribirse si todavía no se han suscrito dejen su like y aquí abajito les dejo mis redes sociales que son Facebook e Instagram para que vayan y me sigan si a ustedes se les pega su regalada gana y si no pues ni modo les deseo muchas bendiciones les deseo un bonito día cuídense mucho, pórtense bien que nada los cuesta y nos vemos en un siguiente video bye